Mi querida Rocío, como puedes ver, hoy también estoy muy bien acompañado con Antonio Candela, sevillano, trianero, 38 años, nada más y nada menos, dedicados al mundo del espectáculo. Antonio, muy buena noche. Buenas noches, Toni. ¿Qué tal estás? Tú empezarías entonces muy jovencito en esto de la música, ¿no? La verdad es que sí. Empecé muy joven, empecé con 14 años. Fui prematuro en esto. Mi intención era dedicarme al mundo del espectáculo y hacerme un profesional de ellos. Bueno, pues pasó el tiempo y he conseguido, en este caso, de mantenerme ahí durante 38 años, como tú bien dices, ¿no? Eso es muy rápido, 38 años. Me imagino que en esos 38 años habrá habido muchas facetas, ¿no? Habrás estado con grupos, habrás estado en solitario, ¿no? Claro. Los comienzos fueron con grupos de sevillanas, como todo el mundo suele hacer en nuestra tierra, sobre todo en la parte de Sevilla, que tú sabes que esto se lleva... Antiguamente, por lo menos, era lo que querían todos los chavales, lo que querían el mundo profesional, querían dedicarse al mundo profesional en la música, lo hacían de esa forma, ¿no? Yo tuve la gran suerte de formar un grupo en aquel entonces, con 14 años, en el cual recorrí parte de España con ese grupo. Ya te digo, era un crío, tenía 14 años, pero no sabía hasta dónde íbamos a llegar en el mundo de la música. Ya el tiempo me fue dando un poco peso específico en esto. Fui cogiendo experiencias, fui cogiendo tablas, bueno, y al final con el grupo que me consagré, era con el grupo Camborio, con el cual me llevé 17 años nada más y nada menos con ellos, con una discografía amplia y al final, bueno, pues conseguí el sueño que tenía en mente, que lo llegué a lograr y me sigo manteniendo que es lo difícil en el mundo de la música, ¿no? La verdad que sí, con la que está cayendo ahora mismo el montón de artistas que salen hasta por debajo de las piedras, mantenerse, no es cosa fácil, pero bueno, cuando el arte se lleva ante las venas, cuando se llevan las venas, tampoco hay tanto problema. ¿Hay alguna canción a lo largo de tantísimos años que te haya marcado, que te llame la atención o que quieras destacar por algo concreto? Sí, la verdad que sí, hay canciones que, ya te digo, la discografía de Camborio, sobre todo Camborio, fue 7, 8 LP Recuerdos en el mercado, en el mercado se hicieron canciones muy importantes en aquel entonces de compositores como José Luis Perales, composiciones, ya te digo, de gente importante de este país en el programa musical, ¿no? Pero hay una canción sobre todo que recuerdo y que la recuerdo con mucho cariño porque fue la canción que a nosotros nos dio esto, como la emoción y el momento de poder estar ahí en lista, los número uno en aquel entonces, que hablo del año 89, con esta canción, Ven, devórame otra vez, que todo el mundo, todos los oyentes la van a conocer seguro, ¿no? La grabaron muchos artistas, nosotros fuimos el primer grupo en este país que la grabamos, tuvimos esa gran suerte, fue disco de oro, fue disco de platino, y bueno, pues esa canción, sobre todo por lo que nos aportó, la recuerdo con muchísimo cariño. Pero ya te digo que hay canciones, una canción que recuerdo también con mucho cariño, que se la hice a mi padre, porque, ¿qué es lo que ocurría? En aquel entonces, compositores y autores de letras, habíamos muchísimo, pero la gran suerte que teníamos del grupo Camborio es que todos los componentes componían, hacían música, éramos músicos naturales, y todos aportábamos la música y el estilo que queríamos darle al grupo. Y recuerdo una canción que se la hice a mi padre, una canción muy bonita, muy emotiva, que como ya verás en este disco que te acabo de entregar para que lo escuchéis y lo escuchéis todos, vas a ver que esta canción, se llama el título Buscarás una mirada, es una canción muy emotiva dedicada a esas personas que están ahí, que bueno, cuando llegan a una cierta edad, pues se encuentran solos, porque sus hijos no la echan cuenta, es una canción muy fuerte, una canción muy emotiva, la grabé en aquel entonces con el grupo Camborio y la he vuelto a grabar el año pasado con este último trabajo discográfico que he hecho. Así por encima, ¿cuántos discos puede tener a las espaldas Antonio Candela? Bueno, como te decía, ocho discos recogí con el grupo Camborio, hice una participación hace bastante tiempo con José L. Lomorista, ya conocéis todos también, creo recordar que fue el año 94, creo recordar, eso fue una cosa esporádica, una cosa además visto y no visto, pero el invento salió bien, todo el mundo se va a acordar de una sevillana importante que el grupo aquel, que se llamaba Coro de la Hermandad del Pelotazo, grabó una sevillana que decía esta sevillana, decía, soñaba Mario Conde con ser banquero. Entonces sevillana, por H y por B, no sé por qué, la gente le gustó, se hizo famosa y ya te digo, fue un pelotazo. Eso fue uno de los discos esporádicos. La mayoría de las discografías que tengo, la tengo con Camborio. Hice el disco, como te digo, con el Coro del Pelotazo, hice un disco también con la Casa Ispavó en el año 82, ganando el concurso Paco Palacio del Pali por Sevillana, grabamos el disco aquel, en aquel entonces, y ahora este año, este año pasado, pues bueno, he grabado el primer disco mío en solitario, que ha sido una experiencia nueva, algo importante, con una responsabilidad, algo muy fuerte, porque la verdad que siempre cuando he estado trabajando, he trabajado arropado con otros compañeros, ¿no? Y en este caso, pues, hice el disco en solitario, pero la verdad que te puedo decir que ha sido una experiencia inolvidable, y que estoy ya en el segundo trabajo en solitario, o sea, digámosle que en el cómputo general, 9 o 10 discos en el mercado, más o menos. La Quedad en Chipiona tiene la enorme suerte, en realidad la tenemos todos, de contar a diario con la presencia de Antonio Candela, ¿no es así, Antonio? Pues sí, tengo una suerte grande también, de estar aquí con esta gran familia que es La Quedad, llevo tres años ya en Chipiona, dedicándome en cuerpo y alma a esta sala, y la gran suerte de tener un público tan importante que tenemos, gente maravillosa, amigos, yo creo que más que clientes son amigos, y son todos una gran familia. Y como te digo, tengo la gran suerte de estar aquí desde hace tres años justamente, porque como ya sabes, el día 4 se hizo la inauguración aniversario, porque era el aniversario después de tres años en La Quedad, y bueno, pues ha sido una andadura, como todos los negocios, difícil en los momentos que estamos, pero hemos sabido superar ese momento, y estamos encantados de que esto funcione a las mil maravillas. Bien con la incorporación ahora de Amador Moedano, como todo el mundo sabe, en este año que ha entrado él en La Quedad, el cambio se ha notado, justamente porque, bueno, ya sabemos a Amador Moedano quién es, es una persona que, bueno, su hermana era lo más grande que había, Amador era y es una persona magnífica, se está portando a las mil maravillas con todos los artistas que vienen aquí, y con todo, es un gran amigo nuestro, y la verdad es que, bueno, una alegría de poder contar con él también, ¿no? El trabajo que se está haciendo, se está haciendo bien, se está haciendo con cariño, que es lo importante, y el resultado está ahí, ¿no? El resultado está en que la gente está acudiendo, están disfrutando de la noche en La Quedad, y bueno, yo quisiera que esto durara una eternidad, ¿no? Ojalá pudiera ser. Y estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, estamos trayendo a grandes artistas este año, como también hicimos el año pasado, y pensamos que, bueno, que es la línea que hay que seguir, la línea que hay que seguir, que el público sepa que cuando venga aquí, como bien decía Amador, esto es como si estuviéramos en una casa del rocío, que es una explosión de alegría y de satisfacción para todo el mundo, y la que da el objetivo es ese, que todo el mundo se divierta, todo el mundo lo pase bien. Te voy a contar un detalle que este sábado ocurrió, ¿no? Era las ocho y cuarto de la mañana cuando nos fuimos de aquí, ¿no? O sea, que te puedo decir que esto no tiene terminación ninguna, muchas veces estoy alucinado, porque digo, bueno, si empezamos sobre las once de la noche y son las ocho de la mañana, ya no sabemos cómo echar al público, tendremos que descansar en algún momento. Pero bueno, no cuesta trabajo cuando las cosas, te digo, se hacen con cariño, y las cosas se hacen bien y el público disfruta, ya que estamos encantados de estar aquí en La Quedad. Y espero que el público así lo entienda y vengan a visitarnos, porque estáis todos invitados, por supuesto, aquí en La Quedad. Tanto el público, los oyentes, como el equipo de Costa Noroeste, también estáis invitados cada noche. Hay una fiesta diferente aquí en La Quedad. Yo puedo dar fe de eso, porque ya llevo también mucho tiempo entrando en esta casa y es verdad que es una continuada fiesta. Cierto es que la incorporación a la gran familia de La Quedad de Amador Moedano se ha notado por el carisma y el tirón, no solo mediático que tiene Amador, sino también el carisma que tiene, que es una persona que sabe estar con todo el que se acerca y darle su sitio y su cariño. Yo lo he notado bastante, ¿no? Y el pequeño museito, este rinconcito con ese Amador dedicado a Rocío Jurado, que también me he fijado que casi todos los días que vengo está el traje expuesto, es un traje distinto. ¿Eso cómo es? Bueno, eso es una idea del propio Amador, que es el que en este caso le ha dado el giro y el cambio a La Quedad, ¿no? Como bien te decía, La Quedad lleva tres años abierta, pero el giro que ha dado Amador ha sido un giro importante, como tú bien dices, por el poder que tiene él de hacer las cosas y de presentar las cosas, obviamente por lo que él conoce, ¿no? Los años que lleva ya también en el mundo del espectáculo, ¿no? Ha hecho algo importante en La Quedad, ha hecho algo que a la gente de Rocío ya tendría que haber estado hecho en Chipión hace muchísimos años, por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Rocío se merece más de lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos sido la punta del iceberg que hemos, de momento, propuesto de decir, vale, tenemos aquí un museo de Rocío Jurado, que no es poco. Chipión ha, creo recordar que hasta la fecha no ha tenido nada en ese aspecto, ¿no? Amador ha montado un pequeño museo aquí dentro de La Quedad, donde, como tú bien dices, hay un traje de Rocío Jurado, hay un busto de Rocío Jurado, esta magnífica fotografía que tú ves aquí atrás nuestra de Rocío Jurado, hay detalles de todo de Rocío Jurado, bueno, y lo que ha intentado él es también, entre comillas, un homenaje a esa persona que fue Rocío Jurado, que fue, creo, la embajadora de, no solamente de España, ¿no? sino de Chipiona, y con esa intención se ha hecho y el público está encantado. Hay fotografías impresionantes, de ella hay unas fotografías impresionantes, el traje de ella, como bien dice, lo ha puesto Amador, obviamente, tiene varios trajes de Rocío Jurado, va cambiando, toda la semana, cada X tiempo va cambiando el traje, o sea que el que venga no se va a encontrar el traje y va a ver el traje todo el verano, no, va a haber traje de Rocío Jurado, diferentes trajes durante todo el verano, va a haber fotografías, va a haber medallas, va a haber el busto, definitiva, creo que es algo importante que Amador haya aportado en la que da, como tantas cosas que ha hecho bien para esta casa. Como ya hemos podido ver el pasado martes en el reportajito que pusimos sobre la noche del viernes día 11 de julio, hemos podido ver, como digo, el ambientazo que se monta aquí en la que da y la calidad de la gente, la gente viene a divertirse, de todas las edades y básicamente viene a eso, a pasar un buen rato escuchando flamenco, bailar, tomar una copa y estar a gusto con los amigos. Esa es la parte que nosotros hemos intentado siempre de conseguirla y creo que ya se ha conseguido eso. Como tú bien dices, hay un público exquisito, hay gente que, bueno, estamos entre amigos, aquí no hay clientes, te voy a repetir, aquí son amigos todos los que entran, pero es un público que viene a divertirse, que viene a disfrutar, que no viene a meter la pata ni viene nada, que la gente viene a colaborar, como tú lo habrás visto, como tú bien dices que has estado aquí, es cierto que el público participa cantando, participa bailando, se suben con los guitarristas que estén aquí en el escenario, con los artistas que estén en el escenario a cantar sus canciones, hay gente atrevida, hay gente de todas las clases, pero siempre guardando el respeto tanto a los artistas como a la gente que están dentro de la sala. Hoy en día, tú sabes que conseguir un público de varias edades diferentes, que todos lleguen a un acuerdo en el sentido de estar en el sitio como hay que estar, eso es complicado hoy en día, es muy complicado. Esa armonía no es tan fácil. Esa armonía no es tan fácil, correcto. Claro, nosotros sí, estamos un poquito asustados, estamos un poquito asustados, pero a la vez expectantes, alegres y encantados de que esto ocurra, porque yo creo que el público debería, el que no haya venido nunca a la que da, debería comprobarlo por ellos mismos, o sea, venir una noche a la que da, tomarse una copa y comprobar que eso lo que estoy diciendo es cierto, o sea, que no estoy mintiendo para nada, porque es verdad, es que es una cosa impresionante, hay un ambiente genial, la gente se comporta de una forma extraordinaria y lo más importante, hay una figura aquí que desde el día 4 de este mes que se hizo el aniversario, una figura que es Rocío Jurado, todo el mundo la respeta, la quiere y la venera como lo que era, una gran artista y una gran persona. Bueno Antonio, y llegados a este punto de la entrevista, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a disfrutar este fin de semana que viene aquí en La Queda. Bueno, pues este fin de semana en La Queda vamos a disfrutar de una mujer impresionante, es una mujer que tiene 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 una fuerza es algo tan especial que no sé cómo explicártelo, ella es Herminia Borja, la gente dirán que quién es esta artista, yo os lo puedo explicar muy fácil, ella es la madre de esta maravillosa artista como es Latana, mujer de Merchor Santiago, guitarrista que fue, por cierto, de Rocío Jurado en su tiempo y es una mujer que tiene una fuerza impresionante como digo, vamos a echar un ratito, ya el año pasado estuvo aquí con nosotros en La Queda y la gente la bautizó como la madrina de La Queda porque, bueno, formó un lío, no se podía hacer una idea, yo invito a todos ustedes que vengáis este fin de semana para verla a ella, tendremos a nuestro compañero Fali también tocando la guitarra y cantando y por supuesto me vais a tener a mí también porque yo hablo mucho de toda La Queda y hablo mucho de todas las cosas pero no quiero pasar por harto que yo todas las noches trabajo aquí en La Queda con mi compañero Fali y que vamos a intentar de pasar otro fin de semana importante, bonito y agradable. Bueno Antonio, ¿te parece que nos vayamos despidiendo? Primero, darte las gracias por este ratito que nos has dedicado por contarnos un poquito de ese pedazo de vida artística que lleva, mucha suerte en tu nuevo trabajo cuando lo termines ya por fin y vea la luz y qué tal si nos despedimos viendo un poquito de esta gran artista que tendremos este fin de semana. Hombre, a mí me parece perfecto, es algo que lo mejor sería verla en directo lógicamente, yo siempre os digo que os invito la noche del viernes y la noche del sábado que va a estar el mini a Borja con nosotros, Fali como decía y yo en propia persona Antonio Candela estaremos el viernes y sábado y todos los días de la semana pero os invito a que vengáis el fin de semana y disfrutéis. Gracias a ustedes, gracias a vuestra audiencia, Rocío, un beso, gracias también a ti y a ti te único decirte que te quiero ver por aquí el fin de semana, que disfrutes con nosotros también. Y nos veremos. Venga, pues de semana se vemos al vídeo. Muy bien, gracias a todos. Un saludo. ¡Gracias! 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 Solo pienso, solo pienso, yo le confío Que le lleve mi palabra Tan veloz como un suspiro 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 ¡Gracias!